¡Suscríbete al canal! En un recorrido durante esta mañana por el municipio de Centro Habana y La Liza, el primer secretario del partido en la capital, Luis Antonio Torres Iríbar, acompañado del gobernador Reinaldo García Zapata y otros dirigentes en La Habana, apreciaron las labores constructivas en locales adaptados y en edificios con capacidad para ser entregados próximamente a algunas familias. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Procedentes de edificaciones en estado crítico, fundamentalmente del municipio de La Habana Vieja. Existe un programa por la vía estatal que comprende más de 5.000 viviendas, que por lo general es que le da respuesta a estos asuntos. De ese programa estatal se han terminado alrededor de 2.000 viviendas en lo que va de año. Aquí hay que decir que ha existido atraso en el programa de la vivienda por determinadas situaciones de recursos que para nada se ha parado con todo el tema de la COVID, con toda la situación de recursos que ha existido en el país. Y que es real, se han buscado alternativas como esta de construir viviendas en locales que el propio Estado nos ha facilitado y el gobierno desde la provincia y la dirección del país para resolver estos problemas. Igualmente se han implantado viviendas en determinados espacios de relleno de las propias micro que tenemos, donde se han construido viviendas, viviendas biplanta, viviendas unifamiliares. En algunos lugares hemos implantado determinadas edificaciones de 2, de 3 y de 4 niveles, fundamentalmente con la tecnología Forza. En los albergues, en las comunidades de tránsito, están terminando un número de viviendas también importante. Estamos terminando viviendas ahí en la propia Elisa, allá en un emplazamiento que le llaman Estrella Roja, ahí igualmente se entrega un edificio. Allá en sexto congreso, en 10 de octubre, se entrega otra edificación. Y en fin, hay un grupo de frente abierto de este tipo que da las 130 viviendas. Aquí, finalmente, fue visitado el antiguo local de la calle Rayo, número 12, en el municipio de Centro Habana, donde radicaba las sedes del partido en ese territorio. Este inmueble de 8 niveles, con 2 apartamentos por piso, excepto el último que posee uno solo, será habitado por algunos núcleos familiares afectados en el derrumbe de la calle San Rafael y Lucena, en el mismo municipio de Centro Habana. En total, concederán 130 nuevas viviendas a personas con necesidades o afectaciones críticas en ese aspecto en los días que siguen, cercanos a la histórica fecha del 26 de julio. El camarógrafo Ariel Aldama y Liliana Bacpeña, Habana Noticiario. El Ministerio del Interior informa a la población que por las nuevas medidas para la prevención de la COVID-19, se suspenden los procesos de trabajo de las unidades de trámites de registro de vehículos y licencia de conducción. Solo se mantienen en la capital los trámites que se comenzaron a realizar por Internet en ambas especialidades. Se recuerda que las licencias de circulación de los vehículos que vencían entre los años 2018 y 2021 se prorrogaron por tres años. Las licencias de conducción que lo hacían entre los años 2020 y 2022 se extendió su validez por dos años. Oportunamente se informará el restablecimiento del servicio para que se realicen los demás trámites, incluidos los documentos, cuyos términos caducaron durante el periodo de restricción. Actualidad, Habana Noticiario. Cuba registra hoy 3,664 nuevos casos de COVID-19 y 18 fallecidos. También se dieron 3,071 altas médicas. En nuestros laboratorios se analizaron 36,905 muestras y se confirmaron 3,664 personas enfermas con COVID-19, 73 más que en la jornada anterior. De estas, 42 son importadas y 103 sin fuente de infección precisada. Con las condolencias por los fallecidos, el doctor Francisco Durán informó del deceso de 18 pacientes. De ellos, cinco son de la capital y los demás de las provincias de Pinar del Río, Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey, Holguín, Guantánamo y de Matanzas. Precisamente de esta provincia, que es hoy el epicentro de la pandemia en Cuba, entre los fallecidos, desafortunadamente hay una puérpera, una joven de 23 años, de los arabos, cuyo antecedente era asma bronquial. Y que sufrió complicaciones y fue necesario operarla de un hematoma retroplacentario. En La Habana, luego de varios días con cierta disminución de los contagios, vuelve a subir el número de casos autóctonos. En el comportamiento por regiones, Matanzas tiene 806, La Capital, 666, Pinar del Río, 223 y así sucesivamente. En el centro, Santia Espíritu, 218. Cienfuegos, 192. Ciego de Ávila, 181. Villa Clara, 151. Y Camagüey, disminuyó a 132. En el oriente, los territorios con más contagios son Santiago de Cuba, que tiene 390, y Guantánamo, 166. Por otro lado, se otorgaron 3.071 altas médicas. Pero las salas de cuidados intensivos están sobregiradas en el número de pacientes y se crean nuevas capacidades. Al estar ingresados 184 pacientes confirmados, de ellos 79 críticos y 105 graves. En el mundo, hasta el 6 de julio, se reportaban 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19. Con 11.703.923 casos activos y 4.005.006 fallecidos, para una letalidad general de 2,16%. Mientras que la región de las Américas representa el 40,02% del total de casos reportados en el planeta. Y actualmente tiene 7.289.660 casos activos, con un 2,62% de letalidad. Gloria Ugaz, Habana Noticiario. En el momento de revisar la prensa digital de esta jornada, la agencia cubana de noticias reseña la visita gubernamental del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y también del primer ministro cubano a las provincias de Cienfuegos y Santiespíritus para analizar el avance, peligroso avance, de la COVID-19 en el centro del país. Granma lo refleja también y ahonda en esta información. Mediante un mensaje en Twitter, Díaz Canera aseguró que ninguna provincia está sola en el enfrentamiento a esta epidemia. Otras informaciones, el presidente de Cuba hace un llamado a la paz y condena el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Alrededor de la una de la madrugada, un grupo de individuos aún desconocidos atacaron la residencia privada del mandatario y lo hirieron de muerte. Un suceso lamentable que tiene su repercusión en la arena política a nivel internacional. Vamos de inmediato con el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en Habana Noticiario. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludar y compartir con usted la información meteorológica acá en Habana Noticiario. Observen cómo la tormenta tropical Elsa está transitando por el norte de la península de la Florida y a su paso generando chubascos, lluvias y fuertes tormentas en esta parte del territorio norteamericano. A las 5 y 30 de la tarde, su región central se estimó en los 31.1 grados de latitud norte y los 82.7 grados de longitud oeste. Posición que la sitúa a 815 kilómetros al sudoeste de Caguateras. Tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Se está moviendo un rumbo próximo al norte a 22 kilómetros por hora y la presión mínima central es de 1.002 hectopascal. En la capital, un tiempo parcialmente nublado con muy baja probabilidad de lluvias y las tormentas, como pueden ver, se localizan fundamentalmente sobre Matanzas y el norte de Villaclara. Para esta madrugada se espera que esté parcialmente nublado con temperaturas mínimas entre 23 y 24 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles y la mar permanecerá tranquila. Ya en la mañana habrá algunas nubes y sol y temperaturas en torno a los 29 y hasta 30 grados en los municipios al sur de la ciudad. Por la tarde continuará parcialmente nublado. Se pudiera nublar hacia localidades del interior con aisladas lluvias y las temperaturas alcanzarán máximas entre 32 y 33 grados Celsius. Por la tarde los vientos pasarán a soplar según el régimen de brisas marinas y estas brisas marinas generarán poco oleaje en el litoral habanero. Para los próximos tres días condiciones de buen tiempo en el territorio con baja probabilidad de lluvias y las temperaturas extremas continuarán elevadas y con muy poca variación. La salida del sol mañana será a las 6 y 50 ante Meridiano, la puesta a las 8 y 19 pasado Meridiano y la próxima fase lunar ocurrirá el próximo 9 de julio y estaremos bajo la presencia de la luna nueva. En resumen, para mañana se espera un día caluroso en la ciudad con aisladas lluvias hacia el interior. Hasta aquí la información meteorológica y será hasta un próximo encuentro. Y como decíamos en emisiones exteriores, este martes se reportó una inundación en el Consejo Popular Guanabo como consecuencia de las lluvias asociadas a la tormenta Elsa. Es esta una de las pocas afectaciones ocasionadas en La Habana por este evento meteorológico. La tormenta tropical Elsa se alejaba de las costas cubanas, pero las lluvias asociadas a este organismo eran persistentes hasta la tarde de este martes en los consejos populares Campo Florido y Guanabo de Habana del Este. En este último, la crecida de los ríos Brisas y Peñas Altas provocaron la inundación de la localidad Brisas del Mar. Cerca de las 11 de la mañana, con el inicio de la inundación, algunas familias se guarecieron en los inmuebles de otros vecinos, pero el nivel de las aguas demandó la acción del Cuerpo de Rescate y Salvamento, siendo asistidas 13 familias. Aquí tuvimos que evacuar 19 niños y 9 adultos porque la crecida del río fue tan inmensa que entró hacia las casas y bueno, era difícil comunicarse entre ellos. Lo llevamos a lugares más altos y entonces estamos haciendo el trabajo de todo lo que es el drenaje del río hacia el mar para que el agua vaya disminuyendo. Esta es una zona que está caracterizada por las inundaciones, sobre todo por el desbordamiento de este propio río en otras ocasiones. Sí, nosotros ayer y antier estuvimos trabajando en todo lo que era el recorrido del municipio, en la evacuación de las personas que estuvieran en lugares muy bajos, pero no es característico que el río estuviera en esta magnitud donde tuvieran que evacuar tantas personas. La crecida fue porque toda esta agua de Amayabé, Campo Florido, corre hacia ese río y desemboca en el mar. Y esto trajo como consecuencia que bueno, subiera demasiado el nivel y estas personas hubieran que evacuar. Las labores con retrocavadoras se extendieron hasta finales de la tarde. Abrir el paso hacia el mar es la principal acción en estos casos, pues es este el principal aliviadero de las aguas fluviales en Guanabo, carente totalmente de un sistema de alcantarillado. El camarógrafo Michael Aulet y Eduardo Sedeño Milán, Habana Noticiario. Un conjunto de inversiones se ejecutan en el municipio habanero del Cotorro para mejorar el suministro de agua a la población en medio de la contingencia sanitaria por la COVID-19. Michael Leyva Varela, jefe territorial de Aguas de La Habana, explicó que se realiza la obra de rehabilitación de 27 kilómetros de redes hidráulicas en la comunidad de Santa Amelia, en el Consejo Popular de Cuatro Caminos. Ya se encuentran en explotación 22 kilómetros, quedando solo el tramo que beneficiará a parte de los pobladores de la Guarapeta y de la finca El Paraíso. En el municipio del Cotorro se han realizado otras obras de mantenimiento que contribuyen a mejorar el suministro, la presión y la estabilidad del servicio de abasto de agua a la población. Económicas, Habana Noticiario. Hola, Tiempo de Deportes, Escena, Habana Noticiario. Comenzamos con una lamentable información y es que el ajedrez cubano despide a la maestra internacional Asela de Armas, que falleció recientemente en su ciudad Santa Clara. Asela fue campeona nacional en 1971 y después tuvo un reinado de nueve temporadas consecutivas como reina del ajedrez en nuestro país. Participó además en cuatro Olimpiadas Mundiales. Llegué a familiares, amigos y al mundo del ajedrez nuestras más sentidas condolencias. Vamos a cambiar de tema y 69 serán los atletas cubanos que participarán en Tokio 2020. Serán 36 hombres y 33 mujeres en 15 deportes, 64 pruebas y sobre todo el atletismo con 18 atletas es el deporte que más delegación lleva. Vamos a cerrar con informaciones del fútbol y es que los jugadores partieron hacia sus respectivos países. Los que juegan y militan en equipos de Europa y Estados Unidos partieron desde la jornada de ayer. Ya los que juegan en las ligas de Brasil y Centroamérica salieron en la jornada de hoy ya. Desde las 10 y 30 de la mañana la selección nacional o la delegación cubana que participaría en la robada eliminatoria a la Copa Oro pues se encuentran en nuestro país y ya están en un centro de aislamiento para cumplir con los protocolos sanitarios correspondientes. A propósito del tema pues uno de sus jugadores, el defensa central Carlos Vázquez, Cavafe, uno de los más queridos por la afición cubana pues nos tiene esta convocatoria. Con este material me despido. Tengan ustedes una excelente jornada. Hola a todos, aquí os habla Carlos Vázquez, jugador de la selección nacional de fútbol y bueno quería proponeros un reto con todo lo que ha pasado estos días, con la no participación nuestra en Copa de Oro y nada, quería promocionaros un challenge. Hashtag Fútbol Sin Fronteras en el cual decimos todos y apoyamos este hashtag a todo seguidor, a toda persona que apoya el fútbol cubano y nominamos a las personas que queramos. Os estamos esperando y ya sabéis, hashtag un fútbol sin fronteras. Bueno, varios directivos de empresas de la capital le dieron cuentas al Grupo Temporal de Enfrentamiento a la Pandemia a raíz de violaciones a los protocolos sanitarios detectados en sus respectivos centros. Vamos a ver. El Grupo Temporal de Trabajo y Enfrentamiento a la Pandemia en La Habana inició su encuentro diario con un análisis de lo sucedido tras el paso de la tormenta tropical Elsa y cómo la capital se vio organizada a pesar de la opinión de algunos de que se trabajó por gusto. También se expresó la preocupación de que la intervención sanitaria no puede traer consigo actitudes irresponsables, sobre todo en el cuidado de las personas en edades pediátricas. Esta noche la ciudad podrá contar con 287 nuevas capacidades, pues la Fermín Valdés volverá a ser un centro de aislamiento. Línea AI recibirá 125 pacientes pediátricos y Villene Revolución también atenderá a sospechosos en estas edades. Un audiovisual sobre el incumplimiento de las medidas sanitarias en centros laborales fue proyectado. Sobre las faltas detectadas respondieron los directivos de estos centros. Realmente nosotros reconocemos que nos faltó ser proactivos. Nosotros analizamos, fabricamos medidas disciplinarias, lo llamamos al Consejo de Dirección, lo valoramos y hicimos todos los análisis correspondientes a ese problema. Lo que hay es cochinada de los alimentos. Lo digo que decir así, con toda transparencia. Y este video va a ser pasada en una reunión con todos los directores de la provincia, lo va a ser el gobernador. O se va a hacer por área, ahí veremos cómo vamos a hacerla. Pero se va a pasar con todo. Y otros más que vamos a visitar su precisamente en estos días. Aquí la transmisión no solo está en la casa, está en los centros de trabajo. Con ese desorden, con esa indisciplina, con ese incumplimiento de los protocolos sanitarios. El plan, en lo que me localizaron y salí, ahí transcurrió un tiempo, hubo que esperar. Pero bueno, también debemos entender que no podemos tener libre acceso a todo el mundo. Sí, pero ahí es bueno funcionar el partido del frente. Correcto, pero también los funcionarios ahora no tenemos una identificación que llegue y... No, 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 el partido cuando llegue y llega con la prensa, dice el partido, se acabó, no hay que estar identificándose mucho. Lo advierto, porque dieron la impresión de que estaban forcejeando para que no entraran. Y aquí las inspecciones tienen puertas abiertas. Cuando llega un inspector a un lugar, es puerta abierta. Hoy la capital reporta 666 nuevos confirmados tras procesar 9.552 muestras. Del total de casos del día, 657 fueron autóctonos. 1.676 son los casos activos. De ellos, 588 son niños, de los cuales 63 son menores de un año, incluidos 3 recién nacidos. La ciudad lamenta el fallecimiento de 5 personas de los municipios Bolleros, San Miguel del Padrón, Plaza y 2 de 10 de octubre. Como es habitual, los coordinadores de programas del gobierno rindieron cuenta de su gestión. Andrés Beceiro y Mario Herrera, a Habana Noticiario. Con un saludo comenzamos el segmento cultural de Habana Noticiario. Hoy comenzó el primer festival cultural Cuba va conmigo. Veamos. Las actividades del primer festival cultural de cubanos residentes en el exterior, Cuba va conmigo, inició este miércoles 7 de julio a las 10 de la mañana, por la cadena de 140 páginas de Facebook, Streaming Cuba y el canal Clave. El evento cuenta con una gran variedad de actuaciones de más de 80 artistas de 15 países, como la presentación de Aymenu Viola, entre otros músicos que entregaron su arte en un concierto en línea. Por las artes visuales abrió con la exposición virtual Con Mucho Feeling, organizada por el Consejo Nacional de Artes Plásticas, y sus instituciones como el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam y el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, con la curaduría de Marilyn Sampera Rosado y el diseño modelado y recorrido virtual en 3D por Junior La Rosa Armero. Música, danza y buen arte en toda su magnitud llega con esta novedosa propuesta titulada Cuba va conmigo. El programa televisivo Paréntesis cumple 15 años. Desde el canal de YouTube de la Asociación Hermanos Aís llega el siguiente reportaje. A los 15 años de su primera salida al aire llega este 7 de julio el programa televisivo Paréntesis de la Asociación Hermanos Aís. Creado a partir del anhelo de jóvenes artistas de un espacio para la promoción del quehacer de los miembros del HS y ofrecer desde esta plataforma una mirada a la pluralidad de la organización. Paréntesis nació, yo creo, con la idea de poner en pantalla escritores y artistas de todo el país y de alguna manera expresar, reflejar el arte que están haciendo. Probablemente hubo intentos anteriores de mostrar lo que se hacía en la creación artística pero yo creo que la diferencia con paréntesis es que logró pensarse como un espacio para reflejar todo el arte en su diversidad. En sus 27 minutos, Paréntesis acoge entrevistas a críticos, artistas visuales y escénicos, músicos, investigadores, bailarines, promotores, realizadores audiovisuales y otros jóvenes creadores. También se incluyen cápsulas, reportajes y videos clip que junto al debate hacen de este programa un espacio que rebasa la mera promoción, convirtiéndose en escenario de análisis e intercambio sobre la creación artística contemporánea. Durante los meses de pandemia, las grabaciones no se han detenido y sobre todo se mantiene la difusión de las jornadas de programación online de las filiales y células del HS. En estos meses de pandemia, nosotros nos hemos mantenido grabando. Este es un programa que no ha repetido ni siquiera una sola emisión. Eso ha exigido, por supuesto, que nosotros tengamos que adaptarnos, que tengamos que reinventar las maneras de hacer para que los jóvenes creadores cubanos sigan estando con la pantalla, incluidos los que están fuera de La Habana, que eso siempre ha sido un objetivo principal de este programa desde que nació hace ya 15 años. 15 años después de su primera puesta en la pantalla chica, Paréntesis se consolida como plataforma de socialización y confluencia de la joven vanguardia artística cubana, una mirada nacional a las más diversas manifestaciones y expresión de las esencias y cotidianidad de los creadores. Ahora seguimos con otras informaciones culturales de interés. El Consejo Nacional de Casas de Cultura retomó este verano el espacio televisivo Aprender Aprendiendo, esta vez con un curso de Historia y Apreciación Cinematográfica, que llegará cada jueves a partir de las 4 de la tarde por el canal educativo. El Comité Organizador Local del San Remo Music Awards Cuba 2021 convoca a participar en el concurso de interpretación de este evento internacional. Podrán participar vocalistas de todo el país, profesionales en el ejercicio o aficionados. Los aspirantes deberán interpretar a capela una canción en español de su elección. Dicho material será grabado en un video sencillo y luego enviado por correo electrónico y las plataformas WhatsApp y Telegram. El plazo de admisión vence el 25 de julio. Concurso de interpretación San Remo Music Awards Cuba 2021. Por hoy es todo. Yo los invito a que regresen mañana para seguir conversando sobre arte y cultura aquí en Havana Noticiario. Esto es todo por hoy. Gracias por informarse con nosotros. Nos vemos mañana a la misma hora aquí, donde se informa la capital de Havana Noticiario. 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 ¡Gracias!